Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de la Universidad de México. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sena TV, el programa con las historias que tú haces posible. Han pasado 100 días de nuestro gobierno, 100 días intensos, 100 días donde hemos entregado todo por nuestro país. Quiero agradecerles a ustedes que nos han acompañado durante todo este tiempo, que han visto el trabajo que hemos emprendido y quiero hoy rendirle cuentas al país, a todos ustedes, a sus familias, no solamente yo como presidente de la República, sino con todo un equipo de gobierno que trabaja con patriotismo, con profunda entrega y que quiere transformar nuestro país. La equidad es el principal objetivo del presidente Duque, así lo evidenció en el balance de los 100 días de gobierno, donde exaltó la importancia de la legalidad empresarial y la generación de empleo digno para los colombianos. Por eso la formalización empresarial y la formalización laboral son fundamentales para construir un marco de equidad en nuestro país. Y esta agenda de gobierno que estamos trazando es para que todos los días le facilitemos a esos generadores de empleo su papel en la sociedad. La equidad necesita dos grandes pilares, la legalidad, ese matrimonio de seguridad y justicia y también emprendimiento. Un país capaz de generar empleo de calidad, de darle oportunidades a la juventud. Un país donde la micro, pequeña y mediana empresa prospere, donde haya una visión de donde Estado y sector privado puedan generar empleo de calidad. El diálogo social y el pacto por el trabajo decente y modernización son logros del Ministerio de Trabajo en lo corrido de estos 100 días de gobierno. Las personas en Colombia a través de este pacto puedan tener un trabajo digno, fraterno, con confianza, con el aumento de la productividad como una de las cosas principales para poder generar empleo. Con libertad sindical y con libertad de asociación. La verdad, presidente, que genera una relación distinta entre el empresario y el trabajador, que es lo que nosotros queremos hacer a través también del diálogo social. Por eso la competitividad y la productividad y el emprendimiento con su seguimiento es tan importante. Porque no podemos negar, los generadores de empleo son los empresarios. A quien, como el presidente además ha dicho, que según el tamaño de la empresa, tenemos que darle oportunidades en los impuestos, en los riesgos laborales, porque hoy están tan cargados que ellos no pueden formalizar a sus empleados. Entonces yo creo que la primera tarea que tiene este ministerio es trabajar por la formalización y por lo menos rebajar 20 puntos en eso. Estos son importantes avances construyendo país, con un gran pacto por Colombia, con legalidad, emprendimiento y equidad. El director general del SENA participó en el panel La Política Pública para el Emprendimiento en Colombia, organizado por Foro Semana. El SENA participó en el Foro Internacional El Reto de Emprender Juntos, donde nuestro director fue panelista en la Política Pública para el Emprendimiento en Colombia, además de destacar el apoyo del Fondo Emprender. El Fondo Emprender es el fondo de capital semilla más estatal, más grande en Latinoamérica, y tiene un alto reconocimiento en el sector, en el ecosistema de innovación. Digamos que el Fondo Emprender este año tiene unos 45 millones de dólares, pero ¿qué estamos haciendo? Lo primero, articularnos. Más de 60 fondos de emprendimiento que maneja el Estado, desarticulados. Entonces, si algo nos ha orientado, si hay una instrucción clara por parte del presidente Duque, es que nos tenemos que articular. Por primera vez, el emprendimiento y la economía naranja está en el centro. En la agenda estatal es tal vez la principal política pública liderada por el presidente Iván Duque. Economía naranja es un concepto económico que en este momento representa 3.3% del PIB, genera 800 y mil empleos, pero que el presidente Duque desea que una vez termine su administración genere 1.600.000 empleos y esté representando cerca del 7% del PIB. ¿Cómo lo vamos a hacer? Articulándonos. El director del SENA, Carlos Mario Estrada, dio unas cifras alentadoras sobre los emprendedores y su futuro. De cada 10 emprendimientos que el Fondo Emprender apalanca financieramente, estamos logrando que seis sobrevivan los tres años en los cuales nosotros acompañamos. Eso es una cifra representativa porque a nivel latinoamericano de cada 10 emprendimientos solamente están sobreviviendo cuatro emprendimientos. Nosotros tenemos una cifra de seis. Vuelvo y repito, durante ese proceso de acompañamiento técnico, desde el momento en que seleccionamos al emprendedor, ayudamos a que él prototipe su idea, la lleve a un producto y la saque al mercado y cumpla con la generación de empleo. Siendo la entidad del brazo operativo de la economía naranja, la industria creativa tendrá un gran apoyo por medio del capital semilla del Fondo Emprender. En Manizales, en Expoferia, se desarrolló con éxito la Feria de la Industria y la Construcción, un evento con sello SENA que evidenció todo lo que tiene que ver con desarrollo tecnológico, innovación e investigación en este sector productivo en el eje cafetero. Con la participación de 55 empresarios, rueda de negocios y la exposición de alrededor de 20 proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, se llevó a cabo en Manizales la Feria de la Industria y la Construcción 2018, evento que tuvo como objetivo fortalecer la innovación y la competitividad de este sector en el eje cafetero. Este pie lo pasamos a una pieza. Uno de los stand que más llamó la atención de los visitantes fue la plataforma Salva Escaleras Móvil, iniciativa desarrollada por Jaime Grajales y Julián Bravo, ambos egresados del SENA Caldas, quienes buscan facilitar la movilidad de las personas con algún tipo de discapacidad en extremidades inferiores. Cuando ellos van andando en su silla de ruedas y se encuentran con una escalera, esto es como una barrera arquitectónica que la sociedad pone ante ellos, entonces se ven como retraídos y se sienten inseguros de estar en esa condición. El desarrollo, que funciona tecnología electrónica, mecánica y de diseño, facilitaría el ascenso y descenso de los usuarios, en especial en aquellas edificaciones a las que no se les puede adicionar ascensores o rampas. El dispositivo es asistido, la persona va a acompañar a la persona con movilidad reducida, a subir los tramos escalonados, va a contar con baterías, un freno magnético por seguridad para que no se vaya a descargar. Si en algún momento un motor falla, el indicador de batería no avisó que estaba descargado, evitar un accidente. Además de la presentación de estos desarrollos, también se tuvo durante la feria una jornada académica en la que participaron ponentes internacionales, quienes no dudaron en afirmar que el SENA trabaja para convertirse en el brazo operativo de la economía naranja. Es muy grato conocer los avances en investigación científica, tecnológica e innovación que están desarrollando y sobre todo lo impulsado por el SENA. Para mí representa algo muy importante que la misma OCDE ha señalado al SENA como un pilar para el desarrollo y crecimiento económico de este bello país, Colombia. Durante el certamen también se tuvieron avances bajo los proyectos de cierre de brechas de innovación y tecnología en automotriz, eficiencias energéticas, internet de las cosas, materiales avanzados, realidad virtual, realidad aumentada, manufactura 3D, robótica y automatización. En el panel competencias y habilidades 4.0 de Innovation Land, el director general del SENA, Carlos Mario Estrada Molina, socializó la visión que tiene la entidad como vehículo de transformación social y económico. Aceptando la invitación de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, el SENA fue una de las entidades participantes de la sexta versión de Innovation Land, evento que se enfocó en exponer las nuevas dinámicas de gestión del talento humano y cómo éstas contribuyen a la innovación en el marco de la Cuarta Revolución Industrial. Allí pude percibir y ratificar que lo más importante en este momento en cuanto a la formación que se está impartiendo en el mundo es desarrollar una educación integral, es decir, formar a los aprendices del SENA en destrezas técnicas, habilidades, competencias, skills, como dicen los americanos, pero también formarlos en competencias blandas, en inteligencia emocional para que nuestros aprendices no solamente generen valor agregado al interior de los procesos productivos, sino para que nuestros aprendices y las personas que son formadas en el SENA se conviertan en un referente para la sociedad y para sus familias, pero lo más importante, para que el aprendiz sea feliz. Afianzar las relaciones entre el sector público y privado es una responsabilidad permanente del SENA. Es por ello que en Medellín el director general Carlos Mario Estrada se reunió con empresarios de la ciudad, recorrió instalaciones de Matelsa, empresa de diseño y confección de prendas de vestir y al cierre de su agenda asistió al lanzamiento del primer premio nacional de periodismo digital organizado por la revista aquí en Ike. El SENA participó esta semana en el Encuentro Nacional de Comisiones Regionales de Competitividad, un encuentro en el que las entidades públicas se unen en pro de la competitividad y productividad del país. El encuentro se realizó con el fin de articular a las entidades públicas para impulsar la productividad del país. En este caso, el SENA ayudará a las comisiones regionales a enfrentar los retos de la globalización con formación pertinente a las necesidades del sector productivo. Yo he sido un admirador del SENA. El director no sabe esto, que cuando me reuní con el presidente yo le dije, presidente, yo quiero que el SENA dependa del Ministerio de Comercio. Me parece que el SENA juega un papel protagónico en la construcción competitiva del país porque la pertinencia de la educación es quizá uno de los elementos centrales a través de los cuales este país puede avanzar en materia de competitividad y tenerte a ti al frente realmente es una garantía de que eso puede ser posible. El director general del SENA participó en el panel del encuentro Articulación de los Sistemas de Competitividad, Innovación, Ciencia y Tecnología, donde fue moderado por la presidenta del Consejo Privado de Competitividad, Rosario Córdoba. Por eso me encanta tanto esos comités regionales de competitividad. Es fundamental porque ustedes, los empresarios, son los que nos tienen que decir a nosotros, al SENA en particular, cuáles son las competencias, cuáles son las habilidades, cuáles son las destrezas, no solamente técnicas, sino emocionales, que requieren del talento humano que está formando el SENA. Por ello, doctora Rosario, celebro que se esté implementando esa política, es una política que lleva algunos años, pero celebro que se esté implementando y el SENA va a participar activamente en esos comités regionales de competitividad y obviamente yo tengo asiento en el Consejo Nacional también de competitividad, pero mi presencia en estos primeros días al frente del SENA es escucharlos a ustedes y establecer un diálogo fluido con los gremios. Creo que esa orientación del presidente es acertada, articulémonos al interior del Estado para que los recursos tengan un mayor alcance y tengan un direccionamiento estratégico. Apoyar y fortalecer ideas de negocios es uno de los principales compromisos de la entidad, por eso, desde la regional Distrito Capital les damos a conocer los diseños y creaciones de Greta, una aprendiz emprendedora de Providencia. Bueno, mi iniciativa nace en Ghana, allá estuve yo viviendo tres años y quise entrar como aprendiz con una diseñadora de modas para aprender el manejo de máquina. Siempre me ha gustado trabajar con retazos de tela y empecé entonces a vender estos productos que yo hacía con estas telas y así nace entonces esta idea. Mi marca se llama Rise of Design y lo que yo quiero con mi negocio es realmente empoderar a las mujeres y a los hombres afros a través de la moda. A través del Sena yo veo mucho potencial tanto a nivel de académico o a nivel de formación, la parte técnica, así también la parte humana. Los instructores me han ayudado mucho, han estado pendientes de mí. Bueno, mis expectativas son uno, posicionarme a nivel internacional y segundo, ser ejemplo para los jóvenes de San Andrés y Providencia como una persona que a raíz de emprender ha logrado llegar a un cierto lugar. Sena firma el Pacto Nacional por el Emprendimiento. Ese gran acuerdo reúne representantes del ecosistema emprendedor colombiano. Hoy nos convoca el sector académico, los medios de comunicación, las instituciones del gobierno y en general el sector privado que trabajan por el emprendimiento y logramos firmar el Pacto Nacional de Emprendimiento que busca fundamentalmente promover una gran articulación de todos los actores que estamos alrededor del emprendimiento, generar una agenda conjunta y lograr resolver de un lado los problemas estructurales que existen para apoyar el emprendimiento en el país pero de otro lado generar alianzas y sinergias para poder promover de un lado la inserción comercial de nuestros emprendedores y lograr potenciar y escalar las iniciativas de negocio que se están apoyando. Esto nos ilusiona muchísimo por lo que representa, por lo que logramos como institución porque finalmente nos encontramos en un punto común donde en el centro está el emprendedor. La firma de este pacto es importante porque estamos viviendo un momento coyuntural en temas de emprendimiento en el país. Durante los últimos 20 años hemos tenido una evolución muy interesante del ecosistema pero con la actual administración desde el gobierno nacional con los enfoques que tenemos hemos encontrado que es el momento en que nos pongamos de acuerdo que unemos esfuerzos para entender que la articulación la priorización de temas es fundamental para dar ese salto cualitativo en el desarrollo del tema del emprendimiento en el país. Así es, el rol que ocupa hoy el SENA en materia de emprendimiento es clave y fundamental. Los emprendimientos emergentes o lo que conocemos como emprendimientos de oportunidad los emprendimientos de la Colombia profunda y de las ciudades principales en el país encuentran asiento en el SENA. Es importante que nosotros adelantemos o complementemos mejor ese proceso de emprendimiento con otras instituciones. Una misión académica proveniente de la República de Haití llegó a Colombia para recibir por parte del SENA transferencia de conocimientos en artesanías y conocer las apuestas de la entidad para promover la economía naranja en el país. 17 artistas haitianos recibieron por parte del SENA transferencia de conocimientos en técnicas de artesanías y conocieron las acciones y apuestas de la entidad para impulsar la economía naranja en Colombia. El objetivo es que en base a la experiencia esta de exposición a lo que se hace por el SENA y quizá posteriormente con observaciones que el SENA pueda hacer en Haití mismo poder llegar a construir un programa de mediano o largo plazo de capacitación de artesanos haitianos de manera a elevar su nivel de producción. Es así como ocho miembros de la delegación de ese país del Caribe aprendieron de la mano de instructores y aprendices SENA en Atlántico sobre elaboración de objetos en fibras vegetales, tejeduría, pintura de máscaras en arcilla, entre otras técnicas. Ustedes tienen muchas técnicas que nosotros también utilizamos pero veo que utilizan unos materiales diferentes, una materia prima diferente. la diferencia es que ustedes tienen un marco donde pueden actuar que es el SENA y nosotros no tenemos ese marco, lamentablemente. Yo hago parte de la Cámara de las Profesiones de Arte en Haití y cuando vi lo que el SENA puede brindar y realiza me dieron ganas de llorar. Otros miembros de la misión recibieron en Boyacá transferencia en tejeduría, en macramé, cerámica y forja. Yo creo que el trabajo que hace el SENA es un trabajo de líder para garantizar que estas personas tengan oportunidad y crear empleo de hecho. Yo he visto que el apoyo que brinda el SENA no es solamente para los artesanos sino que comprende muchos otros grupos de profesiones y de población de hecho los agricultores también. Nosotros sin duda esto nos va a beneficiar mucho en estas relaciones también que nosotros hemos empezado a tejer con Colombia. Esta acción se desarrolla en el marco de la estrategia de cooperación Sur-Sur mediante la que el SENA y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia han desarrollado intercambios con países del Caribe, Centroamérica, Eurasia y África. A través de la campaña Soy Eco Guainiano hago parte de la fórmula en la que incentivamos a la comunidad a reciclar los desechos plásticos aprendices del técnico en transformación de polímeros del SENA Regional Guainía elaboran madera plástica. En Guainía formamos aprendices en el proceso de recolección y transformación del plástico a través del técnico en transformación de polímeros por extrusión de perfiles. El objetivo de este programa de formación titulada es brindarle a la comunidad una herramienta para convertir las botellas y bolsas plásticas que inundan las calles de Inirida en madera plástica que contribuyan al uso adecuado de este residuo sólido. Inirida por su ubicación geográfica todos los productos que llegan o la mayoría son productos en empaques plásticos entonces no hay un depósito o no hay una industria que pueda transformarlos por lo tanto se irían acumulando y van afectando pues la flor y la fauna que tiene el municipio. La estrategia es hacer un aprovechamiento primero de los residuos y segundo mitigar la tala de árboles. Los mismos aprendices del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico han sido los encargados de liderar la estrategia Zóico Guainiano Hago Parte de la Fórmula la cual convoca a la comunidad a reciclar los elementos de plásticos que se encuentran en la basura y depositarlos en puntos estratégicos dispuestos por los aprendices para su posterior recolección. El trabajo que hacemos aquí pues básicamente es la recolección de los residuos sólidos plásticos y mediante procesos de transformación los estamos pues transformando ¿qué hacemos con estos plásticos? Los transformamos en productos útiles que de pronto puedan sustituir la madera. Bueno aquí con el plástico podemos construir varias cosas inicialmente estamos haciendo desarrollos y diseño de mezclas para poder construir módulos para divisiones rurales esos módulos pues durante el desarrollo han tenido unas evaluaciones en cuanto a sus propiedades mecánicas físicas y algunas térmicas para que tengan un buen rendimiento y también estamos desarrollando estamos desarrollando módulos sí tipo Lego para construir viviendas. El departamento del Guainía es un territorio que por sus características geográficas la mayoría de insumos ingresan en envases plásticos pero estos se quedan sin ningún tipo de uso o control. Esta iniciativa del SENA en Guainía busca mitigar el impacto ambiental que ocasionan los desechos plásticos con el fin de transformarlos y darles un uso adecuado disminuyendo la tala de árboles la contaminación y por ende ayudando a la conservación de la Amazonía colombiana. Esta semana se realizó en Bogotá un encuentro académico con la participación de gremios empresarios y voceros de la entidad con el fin de generar estrategias para hacer frente a las nuevas tendencias tecnológicas. El SENA da respuesta al desafío de la Cuarta Revolución Industrial con el propósito de concretar acciones para fortalecer la formación y certificación que ofrece la entidad. Tenemos que avistar el futuro cerrar las filas y establecer propósitos comunes para que conocimiento habilidad destreza sean el componente fundamental de nuestros programas de formación. Identificar las nuevas tecnologías y de acuerdo a ello actualizar y fortalecer los programas de formación. En este momento la red se reúne para con todos los centros que se integran en ella vislumbrar cuáles son las nuevas tecnologías que se deben fortalecer, cómo apuntarle a renovar nuestros diseños curriculares, a fortalecer los escenarios de la formación con los equipos, la maquinaria, la infraestructura y cómo fortalecer el talento humano que capacita a nuestros aprendices cuáles son los instructores. En ese sentido tenemos la convergencia de todos los factores que se necesitan para que el SENA sea un motor de desarrollo en este escenario de las nuevas tecnologías 4.0. Habilidades blandas, trabajo en equipo y el cambio de perfiles de gestión son planteamientos que nos exige la nueva industria 4.0. Digamos que la incorporación de todo lo que es tecnología de vanguardia sugiere habilidades técnicas que está claro que tiene unos campos de acción, pero también es importante que en los temas de gestión logremos tener los planeadores en industria 4.0 y los decisores de industria 4.0. ¿Qué significa? Necesitamos perfiles que de alguna manera logren migrar las industrias a industria 4.0, pero desde la estrategia, desde el conocimiento tecnológico, desde el cierre de brechas tecnológicas y los decisores desde entender cuáles son los costos beneficios de poder integrar este tipo de tecnologías y si realmente son pertinentes para la apropiación tecnológica y para el nivel de competitividad que tenemos que llevar a los mercados locales. El desarrollo de esta agenda académica incluye otros temas como robótica colaborativa, perspectiva de las tecnologías, industria automotriz, internet de las cosas y realidad mixta, esto con el fin de introducir nuevas herramientas a todos los sectores de la economía. Conozcamos la historia de un grupo de mujeres de Huachetá que gracias al apoyo del SENA lograron crear novedosos productos de aseo que son reconocidos en la región. Multiaseo Huachetá es un proyecto que nace de la búsqueda de varias mujeres, se dice específicamente de salir un poco de sus casas, tener la experiencia de trabajo conjunto y desarrollar algunas habilidades en un tema como es productos de aseo. Y ahora estamos en el fortalecimiento con los instructores del SENA con el programa SENA Emprende Rural de Chía. Este programa ha sido espectacular para nosotros porque nos ha sacado mucho de la ignorancia y el anonimato porque a través de este programa fue que nuestra empresa se creó. Fuimos a Cámara de Comercio en Zipaquirá, sacamos el NID, el RU, todo ese papeleo que requiere tener una empresa. De esta forma nació la empresa Multidaseo Guachita SAS porque nos capacitamos y dijimos vamos ahora sí lo que estaba en papel ponerlo a la realidad. Entonces ahí fue cuando la organizamos, la creamos con seis mujeres. Esas mujeres son mujeres guerreras, valientes, echadas para adelante donde hay dos integrantes que son víctimas del desplazamiento forzoso y las otras otras tres son madres cabezas de hogar. Las otras pues tienen su esposo pero igualmente son mujeres que quieren ser empoderadas. Dentro de este proceso el SENA entra como un aliado estratégico que permite a estas mujeres desarrollar unas habilidades técnicas y que posteriormente se fortalecen en la parte administrativa y comercial buscando diferentes actores que les ayuden en su desarrollo. El SENA nos cambió la vida o por lo menos a mí muchísimo. Mi vida ahorita no es lo que era hace cinco años que pues yo era solamente ama de casa ahorita ya no tengo los dos roles soy empresaria y soy ama de casa también. El proyecto inicialmente trabajaba el sector local de Guachetá se ha ido extendiendo hacia otros municipios y la idea que ellas tienen es conformar o estructurar cada vez más Multiasego Guachetá como una empresa que ofrece trabajo a la región específicamente a las mujeres incluso parte de la razón que las mueve es ser reconocidas y ser una parte esencial dentro de lo que es Guachetá mismo. Recuerden que nos pueden seguir a través de la página web de la entidad como www.cena.edu.co o a través de nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Flickr nos pueden encontrar como arroba Sena Comunica en Facebook como Sena Colombia Oficial no olviden que los servicios que presta el Sena son totalmente gratuitos transparentes y no necesitan intermediarios hasta aquí otro capítulo de Sena TV chao y no necesitan de la entidad que no necesitan